La Quinta Vergara 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah, Donal! ¡Vai, vai, vai! ¡Vai, vai, vai! ¡Vai, vai, vai! ¡Vai, vai, yo también voy! ¡Esa ahí pasó! ¡Esa ahí pasó! ¡Esa ahí pasó! ¡Isso! ¡Vai todo mundo cantar y danzar! ¡O Tiang, galera! ¡Mandó un abrazo! ¡Mandó un abrazo, pessoal, no SB2! ¡O que nasce todo, nunca se dita, menina que rechaga! ¡O que nasce todo, nunca se direita, menina que rechaga! ¡Pega na cabeza! ¡E va, y va! ¡Vai, va, y va! ¡Vai, va, y va! ¡Vai, va, va! ¡O que nasce todo, nunca se direita, menina que rechaga! Todo el mundo segurando chan, chan, chan Segura o chan, amarra o chan, segura o chan, 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 chan Segura o chan, amarra o chan, segura o chan, chan, chan ¡Suscríbete al canal! 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 Olgos visual, olgos visual, o grupo te está batendo a pau Olgos visual, olgos visual, o grupo te está batendo a pau Soy de Bahía, soy de Gerará Soy de Bahía, soy de San Bavá Soy de Bahía, soy de Brasil Suas heras, aquas heras são 2.000 Soy de Bahía, soy de Gerará Soy de Bahía, soy de San Bavá Soy de Bahía, soy de Brasil Acija, aquas heras, aquelas heras são Brasil Quem gozou bate palma, quem gozou bate o pé Pequinha, olha o guti-guti ¡Venga bien como él! ¡Venga bien! ¡Esse es el grupo de él, lanzando moda! ¡Ole o que suena! ¡Ahora sí! ¡Así, así, así! ¡Avançó! ¡Sacudió! ¡Fue un gena que la galera pidió! ¡Venga bien! ¡Sacudió! ¡Fue un gena que la galera pidió! ¡Ole o visual! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!